A propósito de abortos, está a punto de abortar la alianza PCC Creo, y lo decimos quienes creen en ella, como yo, y le ha llamado patriótica, y lo advertimos a tiempo, y felizmente ya no soy la única voz. Pedro Valverde, que es articulista del universo, lo dijo la semana anterior. Vuelvo a repetir que hay un encuestador en el cual muchos creen, y a quien atribuyen enorme acierto, que este fin de semana es un artículo que se le atribuye, yo no puedo verificar si perfil.com en verdad es recolector o editor de artículos de este individuo, pero ese individuo dice que Guillermo Lazo va tercero, cosa que significaría que va primero Arauz y va segundo Jaco Pérez. Vuelvo a repetir, no lo creo, pero si es así, es una alarma y una advertencia oportuna, porque estamos a tiempo de rectificar, o de repente el señor...